hola amigos de youtube es un verdadero placer y un gusto para su servidor poder saludarlos una vez más en este su canal formulando detergentes un canal que va dedicado a toda aquella gente que de verdad es emprendedora bueno en el vídeo del día de hoy vamos a aprender a formular un shampoo para manos bueno antes de empezar con la formulación quiero recordarles que seguimos con la impartición del curso virtual para la elaboración de detergentes productos de limpieza en general y para el cuidado automotriz este domingo 13 este próximo domingo 13 de junio pasado mañana el 13 de junio del 2021 vamos a estar impartiendo la clase del bloque 1 correspondiente a los limpiadores multiusos como lo comentamos en los vídeos anteriores se designaron dos fechas para la impartición de esta clase y de cada una de las clases o bloques para que si en una no se pueden inscribir bueno tengan la alternativa de poderse inscribir en la que sigue de acuerdo entonces esta es la repetición de la clase la primera la dimos el día 6 la segunda clase la vamos a dar el día 13 de junio para todos aquellos que estén interesados a inscribirse a esta clase del bloque 1 limpiadores multiusos aquí abajo en la descripción del vídeo les dejo el correo electrónico de su servidor comuníquense conmigo con todo gusto les mando un pdf con toda la información necesaria para hacer su proceso de inscripción como es costumbre se los anoto aquí en la pantalla y bueno que vamos a ver durante esta clase del bloque 1 vamos a aprender a formular todos los productos que son líquidos dentro de la gran gama de productos que tenemos de productos de limpieza de nuestra cartera de productos hay una un grupo de productos que son líquidos vamos a tratar el tema de esos precisamente ya luego en bloques posteriores en la clase que sigue vamos a ver lo de los detergentes pero en este en específico del bloque 1 vamos a ver los limpiadores líquidos que se consideran multiusos de acuerdo cuáles fórmulas vamos a incluir en esta o cuáles productos vamos a ver durante esta clase bueno vamos a ver todo lo referente a las diluciones de cloro manejo almacenamiento todo lo demás vamos a ver el limpiador multiusos aromatizante limpiador multiusos aromatizante también vamos a hablar de él vamos a aprender a hacerlo de buena calidad lo vamos a aprender a hacer un producto más económico en fin se van a dar todas las indicaciones para que se le hagan los movimientos a la formulación para que tú lo acomodes en costo de producción de acuerdo entonces vamos a ver también cómo elaborar un limpiador de cristales hecho a base de extracto de cítricos este producto está bastante interesante se puede considerar biodegradable dependiendo pues de las modificaciones que se le puedan hacer durante la clase se les dan todas esas indicaciones vamos a aprender a hacer un quita manchas con peróxido peróxido de hidrógeno también muy útil para eliminar manchas orgánicas vamos a ver una alternativa para hacer el limpiador multiusos con aceite de pino vamos a hablar también acerca de esto que también este tema está bastante interesante hay mucha información ahí que hay que tomar en cuenta para poder solucionar problemas porque éste suele dar algunos problemas cuando trabajamos con el aceite de pino vamos a hablar también acerca de los arrecidas arrecida líquido y bueno también hay durante la clase les vamos a dar una indicación aunque no corresponde pero va relacionado cómo hacerlo también en el arrecida esta fórmula por seguridad no se va a elaborar de manera física todas las demás se elaboran aquí de manera física para que ustedes vean el método en este caso no por cuestiones de seguridad estoy en un lugar donde no tiene una ventilación adecuada entonces por cuestiones de seguridad no se formula aquí físicamente pero se da toda la información se transmiten las cantidades el método en fin vamos a ver también hablar también de los desengrasantes los desengrasantes líquidos este con esto ya se conforma todo el grupo de productos líquidos que están dentro de los productos de limpieza que nosotros elaboramos para vender a nuestros clientes a grandes rasgos eso es lo que se va a ver durante la clase hay un cúmulo de información bastante importante detrás de esto teoría funcionamiento de cada básico porque se incluye cómo se debe de incluir cómo se deben de mezclar que mezclar con uno que mezclar con otro en fin se da toda esa información está bastante interesante la clase este vamos a vamos a hablar ahora de la hora en que inicia la clase de inicio a las 10 de la mañana tiempo del centro de méxico la clase tiene una duración aproximada de entre 6 y 7 horas el costo de inscripción a esta clase es de 70 dólares o su equivalente en pesos mexicanos ok entonces dicho lo anterior pasemos a ver la formulación que tenemos para el día de hoy que es el champú para manos líquido bueno que vamos a ocupar para hacer esta formulación vamos a ocupar un punto 1 por ciento de edta tetrasódico vamos a utilizar punto 4 por ciento de conservador yo estoy utilizando en esta ocasión un conservador denominado preservadero es una mezcla de antoínas metilitos y isotiazolonas fin tiene una composición ahí interesante ustedes pueden utilizar cualquier conservador cosmético que tengan a la mano o que tenga a la mano su proveedor pídanle la información de en qué porcentaje lo van a meter vamos a utilizar un 3 por ciento de amida de coco vamos a utilizar un punto 6 por ciento de cloruro de sodio vamos a utilizar el 18 por ciento del aurel eter sulfato de sodio al 28 por ciento vamos a utilizar 4 por ciento de cocoamido propil betaina vamos a utilizar ácido cítrico en dilución la cantidad suficiente para condicionar el ph entre 6 y medio y 7 y vamos a utilizar un punto 2 por ciento de aroma finalmente vamos a utilizar un punto 2 por ciento de colorante va entonces el resto la cantidad suficiente que nos falte lo que la cantidad necesaria va a ser agua desionizada entonces pasemos a hacer la prueba ya de manera física bueno lo primero que vamos a hacer es poner nuestro total de agua y en el total de agua vamos a disolver el edta tetrasódico y vamos a disolver el conservador cosmético debe ser conservador cosmético recuerden eso repito este hay una infinidad bastante grande de conservadores cosméticos es cuestión de que pregunten a su proveedor qué opción tienen y que les otorgue la ficha de seguridad para que vean la dosificación que van a poner entonces ponemos nosotros el conservador vamos a poner enseguida el edta la amida de coco la vamos a agitar hasta que se disuelva por completo esta puede ser que tarde un poco de agua y vamos a agitar para disolver los básicos y vamos a agitar para disolver los básicos enseguida vamos a poner la amida de coco la vamos a disolver la vamos a agitar hasta que se disuelva por completo esta puede ser que tarde un poquito de tiempo en disolverse pero hay que hacerlo correctamente para que no nos vayan a quedar grumos vamos a tratar de retirar lo más que se pueda de lo que quedó adherido a nuestro recipiente pequeño nuestro botecito y lo vamos a agitar hasta que se disuelva por completo no es tan difícil de disolver la amida de coco se disuelve bastante rápido pero hay que hacerlo de acuerdo esto es importante que se disuelva por completo para que nos pueda dar la consistencia correcta si no nos vamos a perder ahí en la cuando estemos queriendo darle consistencia al producto bueno una vez que ya lo tenemos bien incorporado lo que sigue es agregar nuestra cantidad de sal la sal la tenemos previamente disuelta en un poco de agua la vamos a agregar toda y lo vamos a agitar para que se mezcle y se homogenice perfectamente bueno una vez que ya tenemos puesto nuestro cloruro de sodio lo que vamos a hacer enseguida es poner nuestro lauril éter sulfato de sodio dijimos el 18% del lauril éter sulfato de sodio vamos a agregarlo y aquí ya no vamos a meter alta velocidad ya no hay necesidad el lauril éter se disuelve perfectamente bien inmediatamente vamos a ver que se revierte el proceso de enturbeamiento que tenía nuestro nuestro shampoo vamos a agitarlo perfectamente bien y aquí en este punto ya nos levantó la consistencia y enseguida lo que vamos a hacer es meter nuestro nuestro coco amido propil betaina vamos a meter nuestro coco amido propil betaina y lo vamos a quitar regamos agitamos para que se homogenice y ya en este punto ya nuestro shampoo para manos ya tiene una consistencia bastante aceptable bastante cristalino nos quedó en el fin bastante aceptable nuestra consistencia ahora que es lo que vamos a hacer enseguida dijimos lo íbamos a dijimos íbamos a utilizar ácido cítrico vamos a poner el ph entre 6 y medio y 7 en caso de ser necesario vamos a utilizar el ácido cítrico si está en ese valor bueno pues por cuestiones obvias no lo vamos a modificar bueno aquí yo estoy viendo que voy a tratar de acercarlo para que se vea que lo tengo alrededor del está alrededor del 9 de ph entonces vamos a bajarlo un poquito con ácido cítrico está un poco ligeramente alcalino pero lo queremos dejar en un punto que esté bien neutro entonces vamos a utilizar ácido cítrico en dilución cuanto la cantidad necesaria para bajarlo vamos a agregar un poco y acuérdense esto es proceso de neutralización que hay que poner agitar estandarizar bien homogeneizar perfecto y hacer una segunda prueba hasta que nos quede el ph entre 6 y medio y 7 perfecto revisamos de nuevo ligeramente vamos a bajar nuestro ph nada mas bueno en este punto yo estoy viendo que lo voy a tratar de poner aquí ya nuestro ph ya bajo ya está alrededor del 7 por la diferencia del color que tiene probablemente este entre 6 y medio y 7 ese era el fin que nosotros buscábamos ahí nuestro ph ya está perfectamente bien acondicionado y lo que sigue fíjense que fácil es hacer un shampoo de manos lo que sigue es agregar el aroma yo en este caso voy a utilizar un aroma a frutas lo agregamos y lo quitamos para que se incorpore y en seguida lo que nos falta por hacer nada mas es ya darle su identidad propia a nuestro shampoo de manos yo en este caso como estoy utilizando un aroma a frutas bueno lo voy a tratar de asociar con un color verde que creo que es el para mi gusto es el que mas se acomoda a este producto y con este aroma pero igual a lo mejor también por ahí una combinación de amarillo con verde podría funcionar bastante bien aquí es cuestión de que ustedes se pongan creativos con los colores hagan sus propias combinaciones denle la apariencia que ustedes gusten del fin y al cabo eso es lo que se lo que los va a distinguir a ustedes de los demás productos que hayan en el mercado bueno voy a utilizar alrededor del punto 2 por ciento de colorante dijimos colorante previamente diluido en agua y listo y aquí ya está tu shampoo de manos perfectamente terminado ya está listo para que lo envases lo etiquetes y lo vendas de acuerdo este es tu producto ya terminado bueno amigos pues ya tienen aquí ya su producto terminado este es el shampoo de manos ya está listo para que lo etiqueten lo venden tiene una consistencia bastante buena muy aceptable este es ya tu producto terminado amigos pues este no me queda mas que pedirles que se suscriban al canal comenten denle like para que youtube lo recomiende activen la campanita de notificaciones para que estén ahí al pendiente del contenido que vamos a seguir subiendo al canal y de las fechas de las clases próximas que vienen por cierto aquí abajo también en la descripción del video les estoy dejando un enlace para que descarguen de manera directa y sin publicidad desde Mega el calendario de cuando se van a impartir las clases de acuerdo entonces amigos como siempre les digo yo soy su amigo el señor Jauregui técnico químico laboratorista esto fue formulando detergentes y le pido a Dios que me los socorra donde quiera que ustedes estén y le pido a Dios que me los socorra donde quiera que ustedes estén